pues aquí empezamos con esta fashionista pecosita es curvy pero no nos vamos a llevar por aquí es un perezoso tenemos a esta mili si hay varias milis por aquí le tuve que quitar el audio porque pues tenían música el día de hoy vámonos de cacería al sobre ruedas en el puesto de la señora de muñecas vamos a ver si trae por aquí alguna barbie cómo está esta un poli pocket pero de nuevo vamos a ver acá sobre por la toma creo que hoy no trajo barbie hoy ya se las llevaron la nana pues ya vienen navidad miren está bueno vamos esta bonita aunque no es su vestido esta es otra morenita está bonito vestido no sé en cuanto tengan las barbies miren que padre para catrina miren más sombrero y ya aquí tenían todo a 10 pesos y es una barbie muy rarita y tenemos una barbie nada más le faltaba la piernita y pues estaban baratísimo todo lo que estaba ahí déjate un like si te gustó también tenemos por aquí este árbol muy rockero como si fuera una macana queremos rock mira vean esta es de jack pacific las caras ella es una actriz que me gusta mucho me gusta el estilo que trae guau y esta crece de la cameron díaz no es los ángeles de charles me gusta la ropa cuando tienes las barbies está 20 no tienes de las viejitas de las noventas como el cuerpo como de estas son las únicas que andan ahí bueno qué bonito miren qué grandote las gorditas para que se vengan a comer al sobreruedas ya nos llevamos uno de estos tenemos estas britannine uy miren nunca había visto esta creo que es la de oi Sarah ay qué bonito no te Sarah es perdón la otra qué bonita qué dirá como que se sienta miren qué padre qué bonita y quién en esta o está bien para bruja pues por si se animan hola bienvenidos a este su canal Telecat Dolls y recuerden que en este canal vamos a hacer rescates en los tianguis de Estados Unidos y México bienvenidos suscríbete suscríbete ¡Gracias!